Buenos días, colegas y amigos. Agradezco a los organizadores por la invitación. Agradezco también a Eduardo Basurto por la revisión del artículo que está en el website y también a Mónica Villareal en El y León por la revisión del español en las láminas. Sin embargo, los errores que encontrarás de todos modos son mi responsabilidad. Pido excusarme. Ahora empiezo la presentación. También ilustraré un trabajo de investigación didáctica como un ejemplo típico que surge de la colaboración entre investigadores y profesores en un proyecto de forma parte de la tradición italiana de investigación para la innovación. Está describido en este artículo. Yo soy de Torino, Torino está en el noreste de Italia, Italia está en Europa, Europa está en el mundo. El diagrama siguiente ilustra la estructura de nuestra forma de trabajar en Torino y en otras partes de Italia, en que la figura del profesor investigador, profesor de la escuela también, es esencial. De hecho, el trabajo tiene lugar en un grupo mixto de investigadores académicos y profesores de la escuela y también estudiantes de doctorado, de maestrado, etc. El grupo mixto planea un trabajo didáctico, sigue su experimentación en las escuelas. Los experimentadores, los experimentadores son generalmente los mismos profesores que en el grupo. Evalúa los resultados de este, esto a consecuencias por el diseño inicial que cambia, etc. Estos grupos operan en base a los requerimientos de la investigación internacional y nacional y también de las instituciones, el Ministerio de la Educación Italiana, la escuela, el currículum en particular. De esta manera, produces muchas actividades, formación en servicio de profesores, primera formación de futuros profesores y particularmente específicos proyectos. Esto produce resultados teóricos y prácticos sobre las enseñanzas de las matemáticas y posiblemente artículos científicos que producen interacción con la investigación nacional e internacional. Aquí yo presentaré el problema de la covariación que viene de la investigación internacional sobre este tema. Me he conectado con el currículum italiano que quiere de desarrollar por la escuela secundaria, de desarrollar modelos matemáticos en física, de introducir la revolución científica, y, por todo esto, hemos producido un camino didáctico en grado 9 con tres temas. La ley de Hooke, el plano inclinado de Galilei y llenar botellas. Yo hablaré solamente del plano inclinado por ilustrar la metodología que pasa en la sala de clase. La producción de este proyecto está en la noción de covariación instrumentada. Aquí está el resumen de mi presentación. Covariación en matemáticas, discusión general, un ejemplo concreto de la sala de clase y algunas conclusiones. La covariación en matemática. Es crucial para comprender la noción de función, una herramienta indispensable para modelar el mundo físico, económico y también matemático. Y para ingresar a las matemáticas modernas, todo el análisis, el cálculo, depende de esta noción. Correctamente, muchos currículos matemáticos, también los currículos italianos, lo ponen como el principal objetivo de enseñanza. Estos son ejemplos tomados de la literatura sobre el tema. Confrey Smith, Thompson, Nemirovsky, ellos mismos. Stalvian Vygdakovich, está llamar botellas, la experiencia de llamar botellas está de este trabajo. El razonamiento covariante apareció dramáticamente en las matemáticas con el nacimiento y el desarrollo de la álgebra moderna, gracias a los trabajos de Viette, Descartes y otros. Aquí una cita de Lagrange, 1806. El álgebra, tomada en el sentido más amplio, es el arte de determinar las incógnitas a través de funciones de las cantidades conocidas o lo que consideramos conocido. Aquí está un ejemplo de una fórmula bien conocida de esta interpretación funcional de la álgebra. La rotura del nuevo paradigma con la idea de una álgebra elemental como aritmética generalizada, de acuerdo con una imagen a menudo presente en los libros de Tesco, fue discutida en un artículo muy importante de Chevalhar, donde destaca el papel crucial que desempeñan las variables y los parámetros en la nueva álgebra, en acuerdo con la cita de Lagrange, tanto desde un punto de vista epistemológico como didáctico. De hecho, el nuevo método de razonamiento covariante con cantidades físicas fue una de las raíces de eso posible el nacimiento de la ciencia moderna, con los experimentos sensibles y las demostraciones matemáticas de Galileo Galilei, la sensata experiencia y la demostración matemática. Este tipo de razonamiento se desarrolló como una búsqueda de relaciones entre variables concretas, dinámicas y continuas para expresar la idea de cambio y los fenómenos de movimiento. Esta es una historia muy antigua. Los antiguos eruditos carecían de una descripción matemática del movimiento. La noción de cambio, según la filosofía de Aristóteles, era sólo de naturaleza cualitativa y tenía un significado muy amplio. Las ideas cambiaron desde la Etat Media en Oxford, al Merton College y en París, con Niccolò Réme. Los filósofos de la Etat Media se dieron cuenta de que las cualidades también tienen una intensidad. Tienen un aspecto cuantitativo que no estaba en Aristóteles. Aquí está una página del Tratado de Euresme sobre la configuración de cualidades y movimientos. Es visible que en Orem introduces notaciones e ideas que anticipan las de Descartes. Nos vemos en 1350. Las leyes matemáticas de la nueva ciencia se pueden expresar porque comenzamos a razonar de manera cuantitativa y covariante. Desafortunadamente, esta forma fundamental de razonamiento se ha descuidado en las escuelas. Como el álgebra se enseña generalmente, como es una aritmética generalizada, las funciones también se enseñan a menudo de acuerdo, generalmente con la definición estática de Bourbaki, que congela su naturaleza dinámica en el lenguaje estático de la teoría de los conjuntos. Esto es mal por la enseñanza y el aprendimiento de las matemáticas. Aquí está una cuota de Thompson y Carlos. El razonamiento covariante es fundamental para el desarrollo matemático de los estudiantes. Basamos esta afirmación en investigaciones que resaltan la dificultad experimentada por los estudiantes con respecto a las relaciones funcionales, porque carecen de la capacidad de razonar de forma alternativa o covariante, y investigaciones que muestran cambios productivos en sus relaciones. Hoy en día, la disponibilidad de representaciones dinámicas en los entornos de artefactos tecnológicos hace posible que esta noción sea más accesible de forma intuitiva. Aquí está una jerarquía de Thompson y Carlos que identifica varios pasos en el camino de los estudiantes hacia la comprensión de la covariación. Se comienza cuando no está alguna coordinación, después pre-coordinación de valores, coordinación en bruto de valores, coordinación de valores, covariación continua por partes, covariación continua suave. El ejemplo mostrará estas cosas. Y aquí está un ejemplo de actividad educativa sobre la covariación que trata una esfera que rueda por el plano inclinado, el experimento de Galilei, 1604, el primer experimento de la ciencia moderna, que fue descrito en 1634 en el diálogo sobre la nueva ciencia. y aquí está la sala de clase de los estudiantes de este ejemplo que mostraré. Está una discusión en el noveno grado donde hay un ejemplo de covariación instrumentada. Están cinco grupos de estudiantes, A, B, C, D, E, la pizarra, la disposición de grupos en la clase, están tres cámaras de vídeo y la profesora que está, Silvia, que es del grupo de investigación de Torino. En esta parte veremos cómo la covariación instrumentada puede ser consecuencia de un método basado en la investigación con variaciones en un contexto tecnológico. Más precisamente, cómo los estudiantes pueden comprender el complejo proceso de covariación de cantidades involucradas en un fenómeno físico gracias a sus investigaciones en un entorno donde hay dos artefactos tecnológicos presentes. Los dos artefactos son un vídeo profesional sobre el plano inclinado de Galilei y la simulación del fenómeno en GeoGebra. Están tres entornos en la simulación del fenómeno con la esfera que rueda y aquí están gráficos de la distancia percurrida por la esfera y la velocidad y aquí están las tablas numéricas de los valores que son en otro entorno. El vídeo, muestro ahora el vídeo que utilizamos con los estudiantes, los estudiantes tienen el vídeo en el computador, lo miran muchas veces. Espero que funcione. Este aparato experimental permite verificar la ley galileana de caída natural de cuerpos, según la cual los espacios atravesados desde el momento de la inmovilidad son como los cuadrados de los tiempos. El péndulo conectado al plano inclinado se oscila simultáneamente con la liberación de la esfera. En cada oscilación sucesiva del péndulo, la esfera viaja incrementando gradualmente los espacios en uno acuerdo con los números impares de la unidad. Uno, tres, cinco, siete, nueve. De hecho, en la primera vez la esfera cubre un espacio determinado, en la segunda vez tres espacios, en la tercera vez cinco espacios, en la cuarta vez siete espacios, etc. De ello se deduce que la esfera en dos veces de la inmovilidad viaja a cuatro espacios, entre veces nueve espacios, en cuatro veces diez y seis espacios y así sucesivamente. Podemos aquí hablar de un dúo de artefactos, están dos artefactos, el vídeo y el geogebra. La noción está de una estudiante de doctorado de Turín, más quieto, que ha compilado la tesis conmigo y Michel Artig, y eso Suri Lavergne, que es aparecida en ZDM. y el entorno del software que utiliza, está un libro de Cabrillo, Metre, simula un abaco concreto, está completamente diferente el argumento, pero está con muchas similaridades. Y la situación es un poquito diferente. en el caso de Maschietto y Surilo Verne, un artefacto digital simula un artefacto físico, Cabrillo Metre, el libro de Cabrillo Metre, simula el abaco. Aquí, en nuestro caso, los dos artefactos, vídeo y geogebra, reproducen o simulan un fenómeno adicional, que es el experimento de Galilei. Sin embargo, también podemos considerar el posible valor agregado proporcionado por los dos artefactos. La interacción produce esto que Maschietto y Surilo Verne llaman a valor agregado, que es cosa en plus que utilizando un suelo artefacto. Esta dice cómo la interacción con ambos ayuda a los estudiantes a comprender el fenómeno físico examinado, en qué medida esta interacción se produce de manera consonante o disonante entre los dos artefactos. Veremos un ejemplo de esto. Ahora, podemos estudiar el camino hacia la covariación en esta clase. dividimos este proceso en cuatro pasos que corresponde a cuatro episodios en el transcurso de una discusión matemática de 40 minutos con la profesora que tuvo lugar después que los estudiantes trabajándose en grupos pequeños habían visto el video, usado el applet de GeoGebra, contestado algunas preguntas que le hicieron para describir la característica sobresaliente del experimento. Aquí son los cuatro episodios, los títulos de los episodios. Uno, el magma, una confusión, un entrelazamiento de las magnitudes en juego. El desajuste entre trayectoria y movimiento. Tres, discontinuidad entre tres artefactos video, GeoGebra y tabla numérica. Continuidad entre cuatro artefactos, video, GeoGebra, tabla numérica y fórmulas matemáticas. Está cualquier cosa que está en acuerdo con la jerarquía de Thomson-Carlson que, sin embargo, se enriquece con un nivel adicional, la covariación de nivel dos, de la cual estos no hablan. Ahora, antes de mostrar algunos tratos, presentaré brevemente algunas herramientas analíticas que usaré mientras las describo. Por estudiar, por describir las relaciones entre los estudiantes, la profesora y los dos artefactos. Primer herramienta está la continuidad, discontinuidad de esta relación entre los artefactos. Posiblemente, esta continuidad de uno con el otro o no. El segundo aspecto, esta cosa está estudiada para más que, es Uri Laverne. Segundo aspecto, prima de introducirlo, introdujo cómo lo hablamos. Están dos modos, dos modos en acuerdo de la modalidad con la cual los sujetos se interactan, interagir con los artefactos. Está un modo ascendente del artefacto al sujeto. Yo miro el computador miro que me sugieren. O descendente, yo tengo una hipótesis, utilizo el computador para investigar si la hipótesis es correcta o menos. Esta noción es de Sada Robert, está una psicóloga de la enseñanza que muchos años trabajaba en el grupo de desvíscera de Piaget. Yo utilizo las representaciones de esta manera. Ascendente del artefacto al sujeto, ascende a flecha o bien flecha artefacto. Aquí está la explicación. A flecha indica una acción epistémica para investigar, descubrir que sucede una situación dada utilizando el artefacto A, sin tener en cuenta ninguna hipótesis específica al respecto, sin tener en cuenta ninguna hipótesis específica al respecto. Flecha A indica que el artefacto se usa con un objetivo específico, por ejemplo, para probar una hipótesis. Por ejemplo, con la rastre en torno de geometría dinámica, utilizando la rastre, puede investigar qué pasa, no sé ancora, uso la rastre para investigar. O también uso la rastre para ver si la hipótesis es correcta o menos. Y Flecha indica intervención específica de la profesora. Otras herramientas de análisis, los niveles de covariación de Thomson Carlson, el enfoque instrumental de Berillón Rabardel, que, bien conocido, enfatiza la distinción entre un artefacto, un objeto material o abstracto ya producido por la actividad humana, y un instrumento, una entidad mixta con un componente de artefacto y un componente cognitivo, representado por patrones de uso. Ahora mostraré cómo los estudiantes interactúan con los artefactos usando las notaciones con las flechas. Ahora estaban hasta notaciones por interpretar lo que pasa. Primer episodio. El magma inicial de las magnitudes en juego, el artefacto video es lo que más influye en este episodio. video, flecha. Aquí está un extracto de algunas interacciones. Profesora, ¿qué podemos ver mientras vemos el video? Grupo A, algún estudiante del grupo A, la velocidad aumenta a medida que baja. Al principio es más lento, luego más tarde. Otro estudiante de otro grupo, el tiempo es siempre el mismo, la velocidad cambia. Otro grupo ancora, la distancia entre las puertas, en el video está puertas, siempre fue dos. Aquí está una confusión, una confusión típica, entre el valor de una cantidad, la distancia, y el valor de su incremento. Está una precoordinación de valores, está mala, no está bien ancora conocida. La profesora era C, aumentando, B, 1, 3, 5, 7, enseña la profesora, entre una puerta y otra, aumentó la distancia o el tiempo? La sugiere de considerar esta diferencia. Una respuesta, el mismo tiempo para correr más rápido y variando la inclinación del plano, cuanto más se inclina, más rápida será la velocidad. Aquí está un primer boceto de coordinación y cuanto más se inclina, más rápida. Está una precoordinación de valores aquí. Episodio 2. Confusión entre trayectoria y movimiento, que está en otro error típico. La confusión es típica en todo que está estudiado, etc. Aquí el artefacto GeoGebra es lo que más influye en este episodio. Ahora, G, GeoGebra, flecha. Profesora, ¿puedes encontrar una ecuación, una fórmula que describa el movimiento de la pelota? Necesitamos encontrar, aquí está un estudiante específico del grupo A, encontrar la X y la Y. Para el eje X, algo que aumenta y para el eje Y, algo que disminuye. Muy extraño esta cosa. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es la línea decreciente? Ah, la línea azul. En el GeoGebra está esta línea que marca el camino de la esfera. debe haber algo. Aquí está discontinuidad entre los artefactos. Necesitamos encontrar, etcétera. Está una coordinación en bruto de valores, pero está mala coordinación. Comienza. Ahora, la profesora dice, mantengamos la inclinación fija, más adelante veremos qué pasa variándola. Tiene plus contenido el problema. ¿Qué elementos debemos considerar para poder describir el movimiento? A uno dice, a uno está en la estudiante, dice, tiempo y espacio. Algo que aumenta y algo que disminuye. Ok, aquí está esta cosa, me, atención, atención, esto estudiante y uno, creo que esta idea está mal. La profesora enfatiza, repite, según e uno, su idea está mal. Sí, ambos aumentan. Aquí está resoludo el problema, el primer problema. Y la profesora enfatiza ancora, según e uno, ambos aumentan. Aquí hace la coordinación buena de valores. Gracias. Episodio tres. discontinuidad entre tres artefactos, video, geogiebra y tabla. Un hilo de relaciones entre VGT, video, geogiebra y tabla, que va de uno a otro artefacto y que generalmente son de discontinuidad. No dice la misma cosa por los estudiantes. profesora, ¿por qué ambos, tiempo y espacio, aumentan? Cuando aumentas la longitud, la bola tarda más en hacerlo. Entonces, si inclinas el plano, la bola es más rápida. La profesora dice, y uno está el estudiante que dice aquí, este estudiante aquí, en menor tiempo, y me dice, no, excusa, está, aquí. Creo que esta idea está mal, está, e uno está, este estudiante aquí. Y la profesora dice, no entendí, está un método por, simulando de no haber comprendido, por mirar si el estudiante ha comprendido bien. Según la inclinación del plano, aumenta el tiempo, y tomas menos tiempo, la bola tarda menos en recorrer esa distancia. Ahora, la profesora es contenta, enfatiza, repite las palabras de uno, la bola tarda menos tiempo en recorrer esa distancia. De notar que cuando la profesora repite, está un timbro que la cosa es correcta por la clase. La intonación es importante porque se la dice, la bola tarda menos tiempo por percorrer esa distancia, el timbro es de negativo, aquí está positivo. Aquí está una referencia a GeoGebra, está esta coordinación de valores utilizando la jerarquía de Carlson Thompson. El estudiante continúa, la misma distancia, pero como el plano está más inclinado, la bola tiene más velocidad, es más rápida. Con gestos imita el plano y el aumento de velocidad con la bola. Muchas veces la parte matemática está en los gestos, en el cuerpo. Las palabras no son tanto correctas y rigurosas. La matemática se compiende por estas medidas. Aquí está una cosa importante, interesante. La profesora dice a la misma distancia, menor tiempo, tiempo, dice E1, y al mismo tiempo, mayor distancia. Está una covariación continua en la jerarquía de Carlson Thompson por partes. La covariación es profundizada en dos direcciones, la misma distancia, menor tiempo, mismo tiempo, mayor distancia. Está una profundidad esta cosa. Otro estudiante, la relación entre el espacio y el tiempo no aumentaba constantemente. Está algo que se refiere al facto que está una aceleración. con el lenguaje de la ciencia, está ancora comprendido por los estudiantes, está aproximado con... Son palabras muy similes a las palabras de Orem, que describía el movimiento. La profesora demanda, ¿qué aparece en el applet? La respuesta es que hay una tabla en la cual el tiempo está en la primera columna, el espacio en la segunda, las primeras diferencias en el espacio en la tercera. La clase conocida la diferencia de la primera, la segunda diferencias de valores. ¿Cómo leer la tabla? demanda, muchas muchas veces. Basado en un cierto tiempo, la bola cola a través de un espacio determinado. Aquí están muchas cosas ascendentes de Geohebra, del vídeo, de la tabla y la intervención de la profesora. Aquí está una covariación continua por partes. Estudiante, el espacio aumenta cada vez más, el tiempo es constante, uno, dos, tres, está una estudiante. La profesora enfatiza, el espacio siempre aumenta como sucedía en el vídeo, las puertas estaban más distantes porque el tiempo era mismo y el espacio aumentó. Mirar la condivisión del lenguaje de gestos entre la estudiante y la profesora. Está un una medida por comunicar que es correcto lo que tú piensas. Aquí está una referencia al vídeo, seguro. Está un inicio de covariación continua suave. Carlson Thompson. Cuarto episodio. Continuidad entre artefactos. Aparece un cuarto artefacto. la fórmula. Ahora están cuatro artefactos. Vídeo, GeoGebra, tabla, fórmula. Son todas las. Los estudiantes pueden utilizar todos estos artefactos. Aquí está una génesis. Dividimos el episodio en dos partes. Cuatro A. Está la génesis de un entrelazamiento de relaciones entre artefactos y crece progresivamente. El 4B, que es terminal, donde está una continuidad completa. la pregunta de la profesora. ¿Cómo escribe una relación entre este espacio y este tiempo? Con preguntas oportunas, yo no he metido la discusión aquí, por razón de tiempo. La profesora invita a los alumnos a descartar que es una línea recta. El grupo E, donde está el estudiante E1, que decía que está mala esta cosa, trabaja con GeoGebra y encuentra que una parábola se obtiene usando el comando cónica por cinco puntos de GeoGebra, pero no puede explicarlo. Está una parábola, sí, ¿no? En GeoGebra tiene esto gráfico, puede ser una parábola, no sé. Y aquí están, está aparece por la primera vez un proceso descendente, primera parte, son todos procesos ascendentes, inspiración de los artefactos. Ahora está aquel hipótesis que viene el artefacto, en este caso la fórmula es utilizada por ver si esta corresponde. aquí está un inicio de una covariación continua, el inicio de una covariación continua suave. En el vídeo, aquí está una estudiante, estaba en la suma de todas las rutas, y por ejemplo, cuando era 16, el tiempo era 4, aquí está la estudiante, y la profesora dibuja un boceto de plano inclinado en la pizarra, y la estudiante dice, si contamos el tiempo, vemos que es este cuadro, 4 cuadros, es 16, aquí está la interpretación del vídeo, y la fórmula también, modalidad ascendente, la covariación continua suave, es investigada con más detalle. La estudiante continúa, en el vídeo, hacia el final, había sumas de todas las diferentes partes, las dos primeras, las tres primeras, y las diferentes partes se dividieron según el tiempo que tomaron, por ejemplo, las dos primeras partes tomaron dos como tiempo, y valieron cuatro juntas, así que si uno mira esa división, e indica el espacio como y y el tiempo como x, el tiempo en ese caso valió dos y el espacio cuatro, cuatro, x, cuatro, entonces, como dice allí, el tiempo al cuadrado me da espacio, porque dos al cuadrado es igual a cuatro, entonces, y es igual x al cuadrado, las palabras no son más claras, han comprendido cosas importantes, de la cosa que aparece en el video, aquí está modalidad ascendente del video de la fórmula y también modalidad descendente sur la fórmula, aquí está una covariación continua suave con más detalle, aquí retuerna el estudiante E1, es correcto, pero aquí es diferente, si hacemos dos al cuadrado no se encalla, el grupo E, donde está E1, han utilizado GeoGebra para producir una simulación y obtienen una tabla que es diferente de la tabla de valores en el video, aquí está una discontinuidad, está un contrasto muy fuerte, una un cual cosa que dice cosas diferentes, en video y en GeoGebra esta cosa es diferente, la profesora repite, la profesora pone a su estudiante en fronte de esta contradicción entre el video y la GeoGebra, esa repite lo que dijo B1, la estudiante, y acompaña la palabra que lo ilustran en el dibujo del piano inclinado, me excusa, está E1 que repite lo que dice y acompaña esa palabra que lo ilustran en el dibujo del plano inclinado, la profesora escribe la fórmula y dice pero E1 dice está bien, aquí está, está bien, aunque E1 dice pero no me da, esta es la contradicción entre Y silón, excuse Y igual X cuadrado y es diferente de X cuadrado, esta es cosa de diferente pero no me da y la profesora dice es correcto sin embargo, no es tan correcto según E1 porque en el ejemplo no dio de esta manera, está una contradicción y la clase está mucho estupor en la clase de esta contradicción que aparece aquí está vídeo la contradicción entre vídeo y geosebra y aquí la con variación continua suave es profundizada 4B la evolución positiva del conflicto entre V y G entre vídeo y geosebra la estudiante hemos utilizado geosebra y hemos esto con geosebra utilizando el ángulo de 25 grados cambiado el ángulo nos dan estos resultados 1 2 3 4 2 3 3 3 13 13 13 13 13 6 6 punto 101 ok los nombres son la la profesora escribe en la pizarra esta cosa está el timbro que está una cosa importante de pensar aquí está muchas modalidades descendentes la interpretación está necesaria interpretar y aquí hace la covariación de nivel 2 nivel 2 ¿por qué? porque está la función de espacio en relación al tiempo está un parámetro el parámetro de la inclinación del plano es un parámetro en la discusión la estudiante dice y si 19 punto 15 dividido por 2 por 3 al cuadrado y es 2 punto 13 tratamos de hacerlo con otros y siempre nos das el mismo resultado 2 punto 13 si un divide 2 punto 13 dividido por 1 6 punto 51 dividido por 2 al cuadrado etc obtiene siempre 2 punto 13 ah la profesora repite las palabras de B y escribe los cálculos en la pizarra dice y que B responde siempre tienes un valor constante no quiero que sea algo aleatorio aquí están muchas cosas la fórmula la tabla y aquí está un segundo momento de la covariación hacia la covariación de nivel 2 porque dijiste que entonces es la fórmula escrita allí es dividido por t cuadrado entonces que podemos concluir la estudiante que la relación entre el espacio recorrido y el tiempo al cuadrado da una constante aquí son muchas interpretaciones es el tercero nivel de la covariación de nivel 2 tercera parte la profesora resume lo que se ha hecho hasta ahora señala que en lugar de escribir gx escribimos s para el espacio y para el tiempo aquí está una estudiante del grupo del E1 esta E2 en este caso podría ser s igual 2.13 por t cuadrado en este caso con 25 grados porque es en este caso que da un valor constante de 2.13 el valor puede variar es interesante porque está una constante que puede variar está un parámetro si si el ángulo varia pregunta la profesora E2 el valor constante puede variar ahora la profesora sugiere probar con diferentes valores de inclinación y los estudiantes intentan usar GeoGebra aquí está esto fleche artefactos etcétera hacemos el cuarto paso hacia la covariación de nivel 2 ve la estudiante continua el número constante también depende del ángulo repito porque hablar en voz baja dije yo si cambiamos el ángulo de 28 grados con los dedos índice y medio simula una ampliación del ángulo la constante cambia y se convierte en 2.36 pero siempre es 36 e2 podría ser es igual k t cuadrado donde k es la constante que varia con la inclinación está una definición precisa de de parámetro la profesora escribe escribe la fórmula en la pizarra está una cosa importante y aquí está la covariación de nivel 2 las variables espacio tiempo y la variable inclinación que está como parámetro está una cosa no fácil hacemos al nivel 9 ok aquí vago saber la clase y la profesora es un video muy corto cuando los estudiantes alcanzan el segundo nivel de comprensión de la covariación que hemos visto ahora está en italiano con subtítulo en inglés es mucho corto y pienso que es comprensible espero 2,36 mai sempre 2,36 potrebbe 3x igual a k per x al segundo dove k è la costante che varia in modo di la cazza e di conseguenza varia lo spazio cambiando lo e di conseguenza varia lo spazio cambiando così coefficienti cambiando così coefficienti ok ok un petito un pequeño extracto por mostrar el tipo de interacción que está en la sala de clase la profesora que repite y los gestos que son más importantes ahora una cosa más importante es que las palabras las palabras de estudiantes y también de la profesora son informales la rigor de la matemática es una conquista no está la partenza punto de es un punto de arriba después en los últimos diez minutos los alumnos comprueban la fórmula con varios ángulos y observan que kappa crece mientras el ángulo crece observan esto interesante que se puede encontrar kappa trabaja con la tabla considerando el valor de s para t igual uno o dividiendo por dos la segunda diferencia de s con la variación de t segunda diferencia que asumon un valor constante igual a dos kappa y aquí están muchas interacciones ascendente y descendente y son descontroles de la covariación de nivel dos en resumen la continuidad discontinuidad y los modos de interacción con los cuatro artefactos VGTF son resumidos en esta tabla la discontinuidad contiene más cosas que son ascendentes modalidad ascendente la continuidad comienza cuando está también modalidad descendente está un conflicto el conflicto entre el vídeo y la geosebra está un pivó cognitivo y epistemológico por resolver el problema y arribar a niveles altos de la jerarquía de Carlson Thompson conclusiones donde llegamos me enfrenté a cuatro problemas la conveniencia de un cuidadoso análisis epistemológico cognitivo y didáctico del concepto de covariación está la matemática para la enseñanza de Bolle y otro que está mencionada en estos días segundo la necesidad de desarrollar situaciones didácticas en el sentido de Brousseau que permitan a los estudiantes desarrollar problemas de covariación definidos de acuerdo con lo analizado en la importancia de definir el papel de las tecnologías en estas situaciones los artefactos tecnológicos son más importantes en estas cosas cuarto la necesidad de contar con herramientas para observar los fenómenos didácticos que ocurren en clase con la propuesta de tales situaciones la continuidad discontinuidad entre los diferentes artefactos debida a los signos que estos producen los modos ascendente descendente con lo que los sujetos interactúan con los artefactos yo no es mencionado no bien la la gestos el lenguaje del cuerpo está importante no tiene el tiempo de entrar en eso lo proceso de instrumentación seguro así he podido elaborar a nivel global un modelo de génesis y evolución didáctica de la noción de covariación que he aclamado la covariación instrumentada que está resultado de esto en el modelo del grupo de trabajo misto que he visto al inicio esta covariación instrumentada está busqueada en la tabla que he mostrado antes la covariación fue ilustrada con un ejemplo concreto en el cual pudimos observar el desarrollo de la compleja interacciones que existen entre las profesoras los estudiantes y los signos producidos para los artefactos y la persona y estos son signos también en el camino para comprender esta importante noción sorry dices conclusiones a donde nos gustaría llegar una mayor recolección de datos sobre el trabajo en aula una profundización cognitiva y epistemológica de la noción de covariación y del modelo de la covariación instrumentada una investigación sobre las modalidades de la covariación en un entorno de realidad aumentada está un proyecto en colaboración que está en el elaboración con Osama Svidan Jad El Sana Michael Fried de Israel Florian Schecht de Alemania Silvia Beltramino está la profesora de estos vídeos Cristina Sabena y Cristina Soltano de Italia Muchas gracias